¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, banda? Tal vez me recuerden en videos como Lo compro o no lo compro O cosas que sabías O cosas que no sabías de Mega Man 5 Yo soy El Tristillo Esta vez venimos con una Nueva sección de tantas que vamos a tener Aquí en Solo Mancos La cual se llama Manco ganando apretando Todos los botones Estaba jugando en línea a unas partiditas de Dragon Ball Fighters Y me topé a un man Que bueno, en comparación Conmigo era difícil Pero yo apretando todos los botones Le pude ganar un FT3 En Dragon Ball Fighters La verdad se puso rifado, pero Creo que mejor les traigo a alguien Más para que narre estos Combatazos, se los presento A continuación ¿Qué trampa, bandita? Yo soy El Señor T Y vengo aquí a narrar unos Combatazos que tuvo El Tristillo En Dragon Ball Fighters Se jugaron tres partidas Y el que ganara dos Ese era el triunfador En el online Pues a lo que nos truje Chencha Vamos a darle A esos combatazos Como ya lo dijo Tristillo Bienvenidos a esta sección Manco Ganando Apretando todos los botones En Dragon Ball Fighters Y venga, venga Vamos a ver como empieza el combatazo Ahí se deja ir con todo El gran coñita Pero después Y ese tremendo espadón Se va con todo Intenta meter ahí la doble asistencia Después mete el hard Y lo mete en esquina Y mete el Dragon Rush En la cara En la cara En toda la cara Parece que se va a deshacer Del rival de una No, 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 no Le alcanza No supo meter la barrita Para deshacerse De ese rival Y después viene con todo Las pataditas La doble asistencia Baila La mamushka Baila Ahí el harata Después sale el rotísimo De Goku Ultra Exit Por ese gollita Después no puede Y hace un cambio 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 Por su reje Y lo manda a vivir A vivir Mientras que Tristito ahí En contra de Tepal De 0, 0, 0, 5 No lo puede creer No supo ni por donde Le entraron todos esos golpazos Y después cambia A continuación Con las patadas Vuelve con la polka Ese mequito Se va Se lo lleva al cielo Se lo lleva al cielo Pataditas en el aire Después le Mábales Mábales Todo lo deja venir Hace el cambio Para traer a Yamcha Yamcha a continuación No puede Después nuevamente Lo va a llevar a esquina Tiene 4 barritas 4 barritas Las va a poder utilizar Lo averiguaremos A continuación Y después lo tiene en esquina Lo tiene en esquina Nuevamente No puede continuar Con los combos Y hace un cambio 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 Nuevamente Apretado Apretado Autocombo Autocombo A todo lo que da Pero ese trance del aire Es pura vida Pura vida Después vienen los pechotes Los pectorales Esas Pechugas Cordon Blue De parte de Broly Nuevamente insiste Con la asistencia Después lo ya con el 2H No le funciona Le hace Barish Al Barish Y nuevamente Ahí apretando Apretando los botones El contrincante Tiene 6 barritas Hay que detallar Que tiene 6 barritas Y aún así No las utiliza No las gasta Se las quiere guardar Se las quiere guardar Para el final Pero vamos a ver Si le va a servir A Tristillo Después mete El Kame El Kame El Kame El Kame Se gasta 3 barritas 3 barritas Le va a alcanzar Le va a alcanzar Y efectivamente Le alcanza Con esas 6 barras 7 barras Que tenía Se gasta un level 3 Y viene a continuación El Trunks Ahí con el Mordio Attack No le funciona Después la doble asistencia Nuevamente Ahí hace el cambio Vanish 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 Lo mete esquina Esta vez Lo te echa Perfecto No le sale Mete level 1 Pone defensa Y estaba ready Estaba ready No sabe como lo está haciendo Pero lleva la ventaja Le queda Trunks Y Lord Walking Jamsa Pero del otro lado Queda uno de los personajes Más Rotos De todo el juego El Goku Ultra Instinct Goku Ultra Instinct Ahí nuevamente Vamos a ver Si le alcanza Tristillo Apretando a todos los motores Después Continúa Ahí con el auto Como en el aire En el auto Como tiene 4 barras 4 barras 4 barras 4 Le pega a los dos En la cara Con el codazo Viene nuevamente Trunks Tiene una barra Y después Le mete el super puño En toda la face In your face Y esto queda Uno a uno 5 barras De parte de Badness En contra de Tristillo Después ahí Mete el auto Cumbo Le va a alcanzar Le va a alcanzar Le va a alcanzar Tiene 5 barras Y después mete Ahí nuevamente El Sparkle Le va a alcanzar De la cara Dice toda la cara Y esto va a hacer todo Esto va a ser todo Para Tristillo Ahí con el cab En toda la cara Y esto se pone 1 a 0 Señoras y señores Seguimos con el combate Chavos, esto es al que gane Dos de tres combates, el primero Fue para The Bad Ness 0-5, ahí llevándose el combate Después de que todo, todo, todo La mayoría del match Fue para Tristillo, pero no pudo Capitalizar, al final le ganaron Las ansias, no pudo sacar todo el potencial De ese Lord fucking Yamcha Y ahora ya sabe, ya sabe la estrategia Ya sabe los artilugios con los que Va a combatir el Tristillo Este The Bad Ness 0-5 Y ahora si, neutralizando todo Lo tienes, Gina, lo tienes, Gina, mira Nada más ahí, mete el Coman Grav y después aplicaba Ese Rebleck, el Rebleck Las pataditas, las pirulas La pirinola hace los cambios No quiere recuperar, Gina Este jugador que lo Tristillo Y apretando, Doble Rebleck no sabía Que estaba continuando, machacando Apletando Todos los botones, hasta se me fue el aire Hasta se me fue el aire de tan Un combazo de tan grande combate Que estamos viviendo De entre un manco Y un profesional Y si no es un profesional Es alguien que le sabe apretar A los combos ¿Eh señoras y señores? Y después viene Tronx, Tronx, Tronxito Tronxito, Tronxito Tronxito Lo pone a comer Más en esquina Intentaba hacer el agarre Pero hace el cambio Ahora con Goyita Super Saiyan Y Blue hace el cambio Meten a los pectorales Esos que se consiguen A base de chochos De chochos y de mucha proteína De mucha proteína Mete ahí el Hardy Con todo En toda la cara El Goyita No la vio venir Y se lleva Un personaje A laverno Al fondo del abismo Rocayoso Pero nuevamente A ese vejito Le encanta Le encanta tocar El que toca moja El que toca moja Y ya saben Que aquí en Dragon Ball FighterZ Si no machacas Estás muerto Estás muerto Hace el cambio Le dice Tráeme de una Tráeme de Wana Ese Goku Ultra Ixin Que me costó tanto En el combate anterior En el primero Recuerden que es Al mejor Dos de tres Dos de tres Y gana Te pate Esto se acaba ¿Y qué? Dice que tráeme al Trox Tráeme al Trox Al baile Al Guateque Porque es al que tenemos que Acabar primeramente Viene con la espada Le mete el dos H en toda la cara Vuelve a brincar No lo ve Pero se sale de ahí Con un vanish 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 Y codazo en toda la cara Lo mandan Ahí rompe las pantallas Del Coppel Del Electra Venga, venga Todavía sirve Todavía sirve Todavía sirve Se viene ahí el Broly Utiliza el autocombo Le da las pataditas Lo manda a volar Lo entierra de cabeza Después hace el Coman Grave El agarre Se deja ir con todo Tiene dos barritas Dos barritas Las va a poder capitalizar Lo averiguaremos A continuación Viene nuevamente A base de autocumplos Ahí sacan las bolas Chiras en toda la cara Tráemelo Tráeme a ese Goku Ultra Easy Que hace rato Fue la diferencia Fue la diferencia Se viene Lord Yamcha Lord Yamcha Lord Yamcha Lord Yamcha Con un level 1 Y se deshace King Dice que Yamcha No es canon Él fue el primer enemigo En todo Dragon Ball Y el primero que le causó Peligro Ahí a Goku Y ahora sí lo manda a vivir A vivir A vivir Y nuevamente viene Yamcha Ahí sacando todo el poder Viene, viene, viene Utiliza el Spark No se lo puede castigar Después las pataditas Ahí el Clash El Clash El Clash El Clash El Clash Viene nuevamente Ese Vegito Con 7 Barras Spark 7 Barras Spark No tiene nada Para continuar el ataque Yamcha Y después en la cara Le va a meter un level 3 Level 3 Pero estaba ready Estaba ready Estaba ready Continúa el ataque Incesante No deja de meter golpes Pero Yamcha Lo tiene bien en la culo Y ahora sí Ahora sí No lo vio venir Ese level 3 Se va a deshacer Le va a alcanzar Le va a alcanzar No, no, no Gasta el Sparsito Gasta el Sparsito Y esto se pone 1 a 1 Señoras y señores Tremendo combate De un manco Apretando Todos los botones Pregúntale Cómo le hizo Y no sabe Qué hacer Esto está 1 por 1 Vámonos Con el combate Que decide El mejor 2 de 3 Esto está 1 por 1 Ahí te va Ness 0-5 En contra de Tristillo El manco Que gana Apretando todos los botones Ya se conocen Ya se conocen Y ahora sí Están viéndose Cautelosos Ahí Vanish No le funciona Continúa con la asistencia Después el autocombo De Trunks Mete a las pataditas Pero se lo regresa Utiliza el Coman Grab Después se metía La asistencia Pero no le funciona Este Trunks Está ready Está ready Está ready Amor Como la asistencia De Little Caesar Little Caesar Little Caesar Mete la asistencia Con el game De Goku No le funciona Viene ahí Con el ataque De la espada Pero la pirula La ruleta La vuelta al mundo En 80 días Viene ahora sí El poder de Broly Los pechotes Los pectorales Y después ahí El espadazo Le continúa Mete el autocombo Y le funciona Y esto está 1 por 0 Le quita un personaje Pero perdió Demasiada vida Este Trunks Vamos a ver Si lo va a cambiar Lo va a cambiar Hace perfecto El cambio Bueno no perfecto Pero le sale Le sale Después Las pataditas De parte de Broly Utiliza el agarre Nuevamente Se deja caer Con todo Aprieta hacia adelante Viene con el autocombo Continúa Le baja ahí Más de la mitad de Mila Después No mete de brinsa No mete de brinsa Viene los pechotes Pero esa media luna Ese giro Esa chilenita Esa tijerita De parte del bellito Super Saiyajin Lo ahí en la esquina Pero lo estaba Lo estaba esperando Le muestra Que Carson El pato Dos y medio Pero no continúa Con el ataque Se le va Se le va Se ve que los dos Están nerviosos Y le quita Dos personajes De huyo Y todavía sirve Todavía sirve Se escucha y le agrada Cuidado con ese Goku Ultra Insin Cuidado con ese Goku Ultra Insin Que es de los más rotos Es de los más rompidos De los más rompidos Del juego Desde que salió Y no le han puesto un parche No le han puesto un parche Pero quien le está poniendo Un alto Es ese Trunks Ese Trunks Que ya sabe Cómo se mareja Ya sabe Pero no puede ver El ataque del codazo El codazo Biónico Como Shawn Michaels En la lucha libre Viene a continuación Después le hace Baris al Baris Baris al Baris Le quedan dos barritas Dos barritas Le castiga el Sparco En ese tremendo Puñetazo En toda la face In your face In your face In your face Está a punto Está a punto De morir Saca Saca Las ráfagas De aquí Y esto se lo lleva Tresteño Dos a uno Mira así como Broly Estoy así Como Broly De papadísimo Por haberse lo llevado Pregúntele Cómo le hizo Y les va a decir Que no sabe Les va a decir Que apretando Todos Todos Los botones Pero Eso fue Todo por el día De hoy Muchachos Espero les haya Agradado Yo soy El señor T Aquí lo dice En mi frentecita Espero les haya gustado Esta nueva sección Aquí en Solo Mancos Llamado Manco ganando Apretando Todos Los botones Y Nos vemos La Próxima Que onda Que tal chavos Genial Esos combatazos Espero les haya gustado El señor T Y sus narraciones Que la verdad Se rifó Se rifó Como el santuki Y ahí está Esta nueva sección Una de tantas Que tenemos aquí En el canal Llamada Manco ganando Apretando Todos Los botones Para más contenido Recuerden seguirnos En todas nuestras Redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok Y aquí Obviamente No olviden Darle click A la campanita Para activar Todas las notificaciones Y les llegue Cada que hacemos Video Así es que Recuerden No somos buenos No somos malos Solo somos Fucking Mancos 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 Nos vemos La próxima Bye Todas las notificaciones No somos malos